¡Viva! Por una negrita me estoy volviendo loco Y se metió de a poco aquí en mi corazón Y por una negrita yo canto noche y día Y de gente alegría mi verdadero amor Una tarde de verano cuando yo ya se escondía Yo la vi cuando venía caminando junto al mar Y con su piel quemada y sus ojos color cielo Y fue el brillo de su pelo que me hizo enamorar ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ahí va! Palo, 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 palo bonito, palo, eh ¡Qué bonito, palo, eh! Palo, 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 palo bonito, palo, eh ¡Qué bonito, palo, eh! Tengo a San Antonio un puesto de cabeza No me buscan 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 no me bus ¡Viva! El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que quiere El negro no puede, no puede dormir ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí va! ¡Chif, chif, chif! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí me entusiasmé por lo bien que te bobes! Pero es tan maravilloso lo que tú me haces sentir Que me estoy volviendo loco, loco, loquito por ti ¡Ahí va! ¡A ver las palmas arriba todo el mundo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, para abajo! ¡A ver las palmas! ¡Y nos vamos! ¡Arriba! ¡Ven que no bailes un aburrido! ¡Nunca podrás ser feliz! ¡Se va! ¡Chau, gracias, bendiciones! ¡Oh!